Por eso es muy importante que retomar lo que han avanzado de su planificación y replantear. Es el momento de evaluar y decir qué nos ha funcionado, qué no y hacia dónde tenemos que proyectar esa planificación y luego ponerle plata a esa planificación, porque sabemos de qué una planificación, si no le damos la expresión presupuestaria necesaria para poderlo ejecutar, se va a quedar como nuestro documento de buenas intenciones y al final no va a ocurrir nada, porque el desarrollo se financia. ¿Y con qué se financia? Con el presupuesto general de ingresos y ingresos del Estado. No estamos incluidos todos, el presupuesto central y el presupuesto local. Pero si nos ordenamos territorialmente, encontramos y priorizamos el gasto, con calidad de gasto, vamos a estar preparados también con un fortalecimiento de nuestras municipalidades para poder dar el siguiente paso, que es el paso de la descentralización. La descentralización de los servicios, que ya muchos lo hacen, pero lo hacen con sus propios recursos. Y sabemos que siempre es insuficiente. Entonces, todas esas cosas las tenemos que pensar. Nosotros desde la Secretaría de Planificación estamos mandatados. El artículo 134, inciso B, de la Constitución Política de la República, nos dice que debemos coordinar con las municipalidades para propiciar el desarrollo de Guatemala. Y entonces hoy estamos presentándoles a ustedes una herramienta, un instrumento, un proceso metodológico para hacer una actualización, para poder empezar a tener nuevos rumbos hacia la planificación territorial con el enfoque de ordenamiento territorial para que regularicemos esos lugares donde podemos detonar desarrollos específicos, donde vamos a tener nuestras zonas de desarrollo urbano, donde vamos a complementar el desarrollo rural en esas condiciones de crecimiento urbano, donde vamos a colocar los servicios, donde vamos a colocar nuestras zonas residenciales, los servicios y todas las partes que van sirviendo a un territorio en función de su vocación y de su función que tienen. La función de esta ciudad es muy importante. Es un municipio de tránsito donde fluye la conexión del occidente hacia la capital y naturalmente eso la convierte en una ciudad importante y potencial para poderlo hacer. No digamos los municipios que conurman con la ciudad y que podemos de alguna manera establecer esas alianzas no solo para el tema de agua de saneamiento o para el tema de rastros o de cuidado y protección del medio ambiente, sino de dinámicas y relaciones comerciales que podemos fortalecer para dinamizar esas pequeñas economías endógenas que tiene Chimaltenango porque es un lugar donde las personas están acostumbradas a hacer negocios. Y creo que el circular, el que circule efectivo en el municipio, eso le da un valor agregado a las personas y repercute también en sus ingresos. Y toda esa es responsabilidad nuestra. Yo aquí podría hablarles el resto de la mañana, pero me quedaría un poco de tiempo.